Estuvimos en un almuerzo con más de mil personas pertenecientes a 100 organizaciones sociales de Rosario. Estamos hablando de comedores populares, copas de leche, vecinales, centros de jubilados, clubes, distintas organizaciones que desde el territorio hacen un trabajo social y quisieron comenzar el año, este 2023, con un encuentro muy familiar, muy participativo, que prepara para lo que será este gran año de trabajo. Nosotros hemos sido siempre defensores de ese nexo entre el Estado y los vecinos en el territorio. Es muy importante para los vecinos y vecinas, es un gran crecimiento que puedan pensar no solo en su vida personal, sino colectivamente en mejorar su barrio, la escuela, el club. No tendríamos la violencia que hoy estamos viviendo si, además de no haber sido eficientes en otros temas de gestión de gobierno, no se hubiera abandonado el apoyo a estas organizaciones que dan contención a mujeres en estado de violencia, a jóvenes muy vulnerables, a niños y niñas que hoy por hoy también están en estado de peligro. Porque lo que hicimos no era la vieja política de la dádiva, no, era creer en las organizaciones, creer en las instituciones, ayudarlos a organizarse, a capacitarse, a tener un oficio, a tener empresas sociales. Eso es lo que vale, eso es lo que vale, y lo que vale es un Estado con funcionarias y funcionarias que escuchen. Miren, tantas veces nos dicen en estos tres años con este gobernador insensible, no solo nos quitaron las herramientas, no solo nos quitaron el dinero de un contrato, que con eso vivíamos dignamente del trabajo, quitaron la escucha, quitaron la atención. Y creo que no debe haber nada peor para una persona que sienta la indiferencia. Por eso nosotros nos formamos, aquí los nombraban, a Hermes y a Miguel, que recorrían cada barrio, no para la foto, no para el show, no para prometer cosas imposibles. Lo hacían con el verdadero sentimiento de entender que ahí estaba la transformación, que la política pública era eso.